Buenos días, señor comisario. Señor comisario, por favor. Se trata de una desaparición. Muy bien, ¿quién ha... Una mujer. Su mujer. No exactamente, es una mujer que tiene... Resumas. Es el problema, no sé nada. Todo lo que sé es que viene de Niza, que se aloja en un hotel de Montparnasse, es rubia, muy guapa, y tiene unos 25 años.